Hola, 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 hola ¿Qué tal estás? En el vídeo de hoy te voy a estar haciendo un masaje capilar súper relajante Y para ello voy a estar usando diferentes cepillos y artilugios Así que, nada, tú simplemente relájate y disfruta Voy a empezar por este cepillito Vícipes y Moderator Y los gramos Llevamos A mi también me encanta que me toquen el pelo A mi también me encanta Ahora voy a usar este peine A ver si te gusta A ver vamos a rascar un poco por aquí Vamos a inspeccionar bien El cuero cabelludo Si hay alguna piel muerta Como aquí la vamos a quitar A ver Si hay alguna piel muerta Si Si hay alguna piel muerta De spray Si hay alguna piel muerta Si hay alguna piel muerta Así Así voy a usar este shh y 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 voy a usar esto y 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 ahora te voy a poner un producto, un serum y 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 que una de las cosas más placenteras son los masajes craneales y capilares y 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 que siempre puedes pasarte por aquí para liberar el estrés relajarte y dormir mejor y ya sabes que nos vemos en el siguiente vídeo Bye